El verano 2022, lo vivís en la radio. Lo vivís en FM2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y... Y largamos con... ¡Desrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo. En un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia. La coordinación general de Eduardo Buivicio. Y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente. No se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Derrapando! Hola, hola, hola. Bienvenido verano. Calorcito. Se ha llovido en alguna parte, pero... Pero en la gran mayoría del país está haciendo mucho calor. Y eso que recién hoy comienza el verano. Hoy es 21. ¿Cómo están? Mis estimados amigos oyentes. Llegó el día de la entrega de los Hernando Pugio. Las ternas ya son conocidas en todos los deportes. A nosotros nos toca hablar, por supuesto, de las categorías del deporte motor. De las cuales seguramente mañana vamos a tener los resultados. Tanto en enduro, como en motocross, como en karting, como en autos. Y un par de menciones especiales. Pero bueno, hasta que eso llegue. Que será un rato después del estreno del programa. Vamos a estar hablando de lo que quedó del TN histórico. Vamos a hablar con Miguel Candela. Que nos cuenta su muy buen fin de semana. Que no arrancó tan bien, pero realmente sí terminó muy bien. Algo vamos a conversar con Fabio Filón. Y tuvimos un diálogo así, digamos, fuera de micrófono. Para tratar de saber técnicamente cómo es este tema de los pilotos excluidos. Y de los tensores que estaban fuera de reglamento. Básica y sintéticamente. La charla es larga, pero bueno, un pedacito que hablamos. Creo que el lunes a la mañana con Flavio. Nos va a estar explicando rápido y sintéticamente todo eso. Hay novedades de la Fórmula 1 Internacional. ¿Qué pasa? Hay un piloto de un equipo de punta que puede llegar a irse. Porque el contrato le permite rescindirlo en una de sus cláusulas. Números nuevos. Números raros. Como decía aquella canción de Charlie. Los raros peinados nuevos. Bueno, aquí raros números nuevos. Tres cifras y qué números. Para algunos de los pilotos que debutan y otros que vuelven al turismo de carretera. Novedades del Rally Mundial. Tenemos la palabra de los campeones. De las categorías del Top Rey. Bueno, mucho para hablar, mucho para hacer, mucho para comentarles a ustedes. En esta noche de día martes, programa número 156. Desde Rapando, con el cual vamos ya a la primera pausa comercial, mi estimado señor operador Matías Odino. Servino Diesel. Taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel. Bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel. Por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395. Hernando Córdoba. Teléfono 0353-4960-465. Bianchini Suspensión. Venta de respuestos, frenos, dirección, amortiguadores y neumáticos. Una larga trayectoria respalda nuestro trabajo con el servicio técnico especializado de Abel Pocho Carregio. En alineado y balanceado del automotor. Acompañando a Eduardo Lulilo Bianchini en el Turismo Nacional Histórico. Carlos Pellegrini 175. Teléfono 0353-4960-738. Hernando. Luego de alejarse de la escudería 129 de Mauro Yalombardo, el entrerriano Agustín de Brabandere afrontará el campeonato 2022 con el equipo del Laucha Campanera. De Brabandere terminó su vínculo con dicho equipo y la próxima temporada la encarará en el TC Pista con el LSA Racing. El Ford con el que peleó el campeonato 2021 donde alcanzó cuatro podios, dos segundos puestos y dos terceros. Y finalizó en la tercera posición de la Copa de Plata. Quintra en el certamen general ya se encuentra en el taller de Don Torcuato. Aún resta definir la motorización de la unidad aunque todo estaría dado para que Alejandro Garófalo continúe siendo el preparador. Las dos primeras notas de las que le prometimos para el día de hoy, lo que le decíamos recién en la apertura. El campeón del Top Rays Series, Diego Berriello, hablando con el jefe de prensa en la categoría. Terminada la competencia del pasado fin de semana en Concepción del Uruguay y coronado campeón. Bueno, Diego Berriello, felicitaciones. Vivo bien acá. Diego campeón 2021 del Top Rays Series. Sí, feliz, feliz, contento. Agradecido a toda mi familia, agradecido a todos los sponsors, a todo el equipo Octanos. A toda la gente que confía en mí, que me ha apoyado y que ha estado siempre conmigo. No es fácil el automovilismo, tiene muchos altibajos y eso hace de que sea difícil. Pero bueno, gracias al amor que le ponemos, a la pasión, a la dedicación, al apoyo de todos, hoy estamos festejando. Y pensar que en un momento se veía complicado, ¿no?, por lo que pasó en el sprint. Y encima, recién charlamos, terminaste con una puerta menos. Sí, terrible, terrible lo de ayer, una mala suerte enorme. Pero bueno, nada, Botero se quedó con el acero a fondo y no lo pudo evitar, se rompió mucho el auto. Pero gracias al gran equipo que tengo, hicieron un trabajo enorme y recuperaron el auto. Y lo de hoy, estoy totalmente feliz con el campeonato, un poquito decepcionado con el tema de mis rivales, que creo que corrieron una carrera totalmente incorrecta. Pero después el resto, nada, feliz, feliz, contento y lo único que quiero es disfrutarlo. Ahora, rumbo a Mar del Plata, festejando a pleno, ¿no?, con toda la familia, con todos los amigos, emoción de por medio. Sí, sí, ni hablar, ni hablar. La verdad que se dio un año espectacular. Esta carrera vino toda la familia, nos acompañó, festejamos, ganamos el campeonato. Creo que es un año excelente a disfrutarlo, así que, nada, no puedo pedir más. Totalmente feliz. Gracias, Diego. Gracias, agradecer también a toda la categoría que me recibió de una manera excelente. Así que, nada, agradecido a todos ellos, a Loctanos, a Mar del Plata, a la gente y a todo el que confió en mí. Diego Berriello, campeón 2021 del Top 3 Series. Y después de Diego Berriello, hablábamos de otro Diego, también campeón, pero del Top 3 Series B6. En este caso, el piloto de Delviso, también piloto oficial Toyota, Diego Azar. Un placer. La última, la última, ¿puedo? Sí. Bueno, Diego, ahora, sí. Viste que anteriormente yo le dije la última, no, seguimos charlando con el campeón de la temporada 2021 del Top 3 Series B6. Diego, ahora sí, caíste, ya está. Y encima, festejás la consagración con Victoria aquí en Concepción. Sí, la Victoria, la Victoria honestamente es, eh, ¿qué hace, boludo? ¿De quiénes saca la gorra? Mi compañero Paulino Hernández de quiere sacar la gorra, Diego Azar. ¿Qué pasa? Medio hincha, viste, que... Ah, por eso. Se pone... Hinchapelota. Sí, 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 hincha pelota, ¿no? Hinchapelota, ¿no? Hinchapelota mío, ¿no? Ah, claro, claro. Honestamente, no. Bien, bien. No, la Victoria la heredé, pero lo que realmente se festeja acá hoy es el campeonato, ¿no? Pero bien, logramos cinco victorias a lo largo del año. Cuatro pole positions, una largada clave donde Marcelo se pasa en la curva 2. Y heredé la Victoria porque Ian se queda. La idea era trabajar para que él salga su campeón. Nos faltaron cinco vueltas, no lo logramos, pero honestamente creo yo que se lo merecía. Di todo para que él pueda salir su campeón. Lamentablemente se rompió una goma. Se merecía ganar, se merecía ganar. Así que me voy con esa espina de que, bueno, no nos llevamos la victoria con él. A ver, contame, ¿cómo sigue todo ahora? Ahora a festejar, a relajarse un poquito, ¿no? Disfrutar de esta consagración, pero habrá seguramente un momento en el que vas a tener que empezar a pensar en lo que va a ser la temporada 2022. Ya, a partir del primero, a partir del 24, 25 que pasan las fiestas, ya estamos en tratativas para ver cómo vamos a trabajar el año que viene. Todo apunta a que todo va a salir muy bien. Vamos a debutar con el 1 en el Lexus. Así que es un momento feliz. Y aparte de eso, el tercer campeonato consecutivo de Toyota, ¿no? Nada, con un piloto distinto. Entonces habla del nivel de los autos, ¿no? Que son muy competitivos. Y dudo mucho que el año que viene no le encontremos la vuelta al Lexus. Yo creo que le vamos a encontrar la vuelta rápido y ojalá que podamos demostrar que con el Lexus también estamos a la altura. A eso viva, ¿no? Se viene una renovación. Ya está la renovación en comienzo del Top Race. ¿Qué te pareció? Excelente. Excelente. El Top Race hace dos años que no para de proponer ideas y cambiar el rubro. Hacemos carreras distintas de cambiar siempre por una trayectoria o por otra, pero buscando siempre mejorar. Algunas cosas funcionaron, otras no, y sobre todas las cosas, todas las que funcionaron las están optimizando para llevarlas a cabo a la excelencia. Y el cambio de carrecerías es uno de ellos junto a los motores. Diego, disfruta de esta consagración. Se va una vez más para la zona norte, para la zona de Pilar. El campeonato del Viso con Matías Rossi, ahora con vos. Así que disfrutalo al 100% porque sé que te lo mereces. Y aparte, sos un hijo prodigio del Top Race. Sí, y en el Viso también se va el tercero consecutivo, dos de Matías, uno mío. Así que es sumamente feliz y obviamente espero que la gente lo disfrute mucho como yo lo disfruté. Diego Azar. Vuelve la noche del deporte hernandense este martes 21 de diciembre en Foxy, Villa 8. Y desde las 21 horas se va a realizar la edición número 21 de los premios Hernando Pugio 2021. Los ternados del deporte motor son en automovilismo, Eduardo Bianchini, Federico Molina y Carlos Falvo. En motocross, Lucas Beltramino, Mariano Piloto y Emiliano Godoy. En karting, Fermín Servino, Alejandro Brarda y Francisco Rosa. En enduro, Hernán Supertino, Laura González y Freddy Somale. Deporte profesional, Nicolás Meistri, Santiago Ferreira y Lucas Melano. Mención especial para Martín Banchio este martes 21 de diciembre. Todos a la noche del deporte, 21 horas en Foxy, Villa 8. Agroarc SRL, una empresa con visión de futuro. Apoyando al deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras. Federico y Luciano Meistri en el karting provincial. Agroarc SRL. Mecánica Carregio, tecnología de punta, taller computarizado, mecánica en general. Lubricentro, acompañando a su piloto, Carlos Falvo, en el turismo nacional histórico cordobés. Los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita. Conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora. Agente exclusivo de Puma Energy. Pechito López estuvo probando el Toyota Corolla del TCR. En el autódromo Oscar Cabalén se realizó una nueva prueba de ese auto con el río Tercerense al volante. Prueba que se hizo con este auto que sería destinado a la serie del TCR y que ya fue testeado de días atrás por Matías Rossi. Incluso anduvo el propio jefe de Toyota Racing Latinoamérica, Daniel Herrero. Durante este lunes se giró con el Corolla Sedan y el bicampeón mundial de resistencia. Quíntuple campeón del mundo teniendo en cuenta también sus campeonatos del WTCC. Pechito López quien retornó al país para los Olympi para descansar tras haber sido galardonado por el título WEC en la fiesta de la FIA el pasado jueves 16 en París. El objetivo es desarrollar el flamante modelo de la marca japonesa y promover su incursión en los diferentes certámenes de TCR del mundo. Y programándose su presentación oficial en el torneo sudamericano que tiene previsto iniciar su segunda temporada entre el 2 y 3 de abril del año 2022. En algún autódromo de la República Federativa de Brasil. Sebastián Loeb regresa al World Rally Car con el equipo Ford con la presentación en el M Sport en el Rally de Monte Carlo. Será el regreso en el próximo año con este equipo mientras que su compatriota Andréa Fumoc se une también al conjunto británico. Durante las últimas semanas se rumoreaba que el UEB campeón en nueve ocasiones del World Rally Car regresaría a la categoría después de probar el nuevo Ford Puma híbrido del Rally 1. El francés se puso a los mandos del vehículo del Ford en dos jornadas diferentes, una en España en octubre y otra en Francia en noviembre. Las conversaciones entre el galo, los patrocinadores y el equipo se prolongaron durante meses hasta que finalmente han llegado a un acuerdo para que el piloto de 47 años pueda ponerse a los mandos del cuarto Puma en el inicio de la temporada en enero. Por el momento, el UEB solo disputará el Rally de Monte Carlo y se verá cuáles serán las otras competencias. En esa carrera se verán las caras con el ocho veces campeón del mundo de World Rally Car y rival en la época plena de Citroën para ambos, Sebastián Ollier. La última vez que el UEB disputó una temporada a tiempo completo en la categoría fue en el año 2012 con Citroën, pero ha protagonizado participaciones esporádicas en las siguientes campañas con la marca francesa y posteriormente con Hyundai, con quienes logró extender su récord de victoria hasta la 79 en el Rally de España del año 2018. La de Monte Carlo será la primera cita en el World Rally Car para el UEB desde el Rally de Turquía de la pasada temporada, donde fue tercero con el vehículo coreano. Es agradable trabajar con la gente del M Sport, es un equipo muy profesional y saben hacer buenos coches, comentó el UEB. Desde el principio de mi carrera luché contra Ford, pero siempre sube que Malcolm Wilson, el jefe del conjunto, es alguien muy implicado y apasionado por los rallies. Siempre hemos tenido una muy buena relación. Estoy muy emocionado por Monte Carlo, es un reto realmente apasionante, dijo el UEB. Mientras el jefe del M Sport, Malcolm Wilson, abrió sobre la unión del UEB a sus filas, empezar el nuevo reglamento del World Rally Car con una alineación tan fuerte, es algo de lo que estoy muy orgulloso y demuestra la fe que estos chicos tienen en el nuevo Ford Puma Rally 1. Para que el acuerdo fuese posible, para Adorei tuvo que liberar al UEB con quien estuvo compitiendo en la categoría Extreme de Autos Eléctricos y pilotearán el Rally Dakar 2022. Acordamos con Seve que se beneficiaría de unas cuantas pruebas en el World Rally Car y esto ayudará a su Dakar y a la categoría Extreme Electric, dijo David Richard, presidente de Prodrai. Seve es un talento increíble y no ha perdido su espíritu competitivo. Debe ser uno de los favoritos para ganar el Dakar en enero. Ha demostrado que tiene ritmo en el Extreme Eam, marcando con frecuencia los mejores tiempos y no tengo dudas que tiene el potencial para estar luchando por victorias en el World Rally Car el próximo año. Por otra parte, Adrien Formopre firmó una nueva temporada, tiempo completo con Ford. Se esperaba que el francés continuara en el equipo para el año 2022 por su desempeño en el desarrollo del nuevo auto diseñado especialmente en las nuevas normativas del World Rally Car. El piloto de 26 años tuvo un rápido ascenso a la categoría, debutando en el Elite en el 2021 con el quinto puesto en el Rally de Croacia en abril. Formopre se unió a la pasada campaña piloteando en el World Rally Car 2 antes de combinar participaciones en las dos categorías, compartiendo el Ford Fiesta con Temu Suninen. Tras la marcha del finlandés, el galo se hizo con el puesto y disputó 8 de las 12 pruebas, logrando 3 top 6 y una victoria en el Rally Safari en junio. Me esperaba toda una temporada con el M Sport Ford Puma Airy de Rally 1 que es un placer conducir. Estoy muy orgulloso de esto, es un momento que significa mucho para mí cuando recuerdo mis inicios con el Ford Fiesta en el año 2017. Para mi sexta campaña tengo ganas de competir al más alto nivel con los colores de este equipo y del Red Bull Motorsport. Hacer que toda la gente que creyó en mí, que aún sigue haciéndolo, esté orgulloso. Los dos franceses se unirán a los ya pilotos confirmados, Craybrain y Gunn Grasmith para la temporada del año 2022 con 3 coches a tiempo completo. Entonces, los equipos hasta ahora y si no hay ningún cambio quedan de este modo. Toyota con el Frinevan, Kale Robampera, Takamoto Katsuta y alternativamente Sebastián Ogier y Esape Calapi. Hyundai los tendrá a tiempo completo. Tierra y Nubili a Otanac y alternándose en el tercer auto a Dani Sordo con Oliver Zorber. Y el equipo Ford con Craybrin y Gran Smith con Adrián Fumont y Sebastián Lueb que estará haciendo esta de Monte Carlo y alguna otra competencia. Filón y Diesel, repuestos y servicios. Trabajamos todas las marcas acompañando a los pilotos locales del turismo nacional histórico. Ciadis, materiales. Todo para la construcción. Áridos, ladrillos, hierro, cemento. Todo en plomería, sanitarios, griferías, revestimientos, aberturas y pinturas. Más de 50 años acompañando a tus proyectos con un asesoramiento de excelencia y materiales de calidad al mejor precio. Repartos por toda la zona. Estamos en Avenida San Martín 766. Teléfono 353-4960-371. Supercompetición. Taller de motos particulares y de alta performance. Con la dedicación que nuestros clientes se merecen. Carlos Supertino, el hombre que más sabe de motos. En Boulevard Moreno, esquina Alem. Hernando. Celular. 353-4-115-243. En la carrera del cierre del año, de las categorías que incluyen el TN histórico Gordobes, donde participan los cuatro pilotos de Hernando, hubo problemas con algún piloto, ninguno de los cuatro de Hernando involucrados, respecto a lo que es la posición y el diseño de los tensores del eje trasero de algunos pilotos que llegaron entre los primeros y por lo tanto fueron excluidos ya el sábado por la tarde. Había habido problemas con eso. Quisimos averiguar un poquito más del tema técnico, hacía grandes rasgos, qué era lo que estaba mal. Y bueno, ayer en un diálogo informal, como le decíamos en la apertura del programa, con Flavio Filoni, ¿no? Que muy jocosamente le decía, estos desgraciados se pusieron a hacer cosas. Bueno, una larga charla, ¿no? Una especie de charla de café, pero básicamente nos sintetizaba, Flavio, en este breve audio, ¿cuál era el problema de esos autos por lo cual estaban fuera de reglamento y hubo exclusión? Carlitos, ¿cómo va? No, los hace cualquiera. Lo que pasa es que los tensores esos regulables, si vos al diferencial, digamos, lo apuntas para abajo, cuando la barra de mando tracciona y tiende a enderezar, te clava el tren trasero al suelo y no patina. Entonces el reglamento de esta categoría es que sean originales como salieron de fábrica para no modificar nada. Si no, claro que, imagínate vos, todos originales y esto desgraciado, cero patinaje. Bueno, hay una diferencia importante, entonces técnicamente están excluidos. Para cerrar el tema del tenis histórico cordobés, dialogamos con el piloto de Hernando, qué mejor posición logró. Había sido quinto en pista, con la primera exclusión quedó cuarto. Y bueno, no sé realmente si la clasificación aún está en suspenso o queda así, ya que uno de los pilotos que llega al podio, él mismo dijo, mi auto también está mal. Pero bueno, cuarto o tercero, en definitiva, el mejor piloto local del pasado fin de semana fue Miguel Candela y con él dialogábamos. Mi gusto grande de tenerte nuevamente en los micrófonos de Rapando, Miguel Candela. En el momento que estamos hablando, haciendo esta nota, no se sabe bien cómo va a quedar la clasificación definitiva del turismo nacional histórico cordobés con este tema técnico del cual ya vamos a hablar. Pero por ahora te saludamos y te felicitamos por el buen fin de semana. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes a vos y a todo tu equipo de Rapando. Bueno, sí, realmente muy contentos. Hemos cerrado el año. Fue duro el comienzo porque prácticamente tuvimos muchos problemas al comienzo del campeonato que bueno, lo fuimos revirtiendo gracias a mucho sacrificio y esfuerzo por parte de mis colaboradores, de Flavio Filoni, del papá, de Fernando Herrera y bueno, y uno también ayudándolos arriba del auto también seguir aprendiendo en todas las carreras. Miguel, contame el sábado, enseguida te metiste entre los puestos de arriba ahí con Cravero, con Stefanini, con El Beto, con Mario, con Gobi, con los pilotos que estaban adelante, ¿no? ¿Arrancó bien el fin de semana más allá de lo que pasó después? Mirá, Carlos, te cuento, yo quedé 11 en la clasificación, sabés que había pocos autos, había 16 autos, algunos se rompieron, pero bueno, después hice una buena largada en la primer final porque no se corrieron las series por los pocos autos que había, así que hicimos una final a 6 vueltas y después la final a 11 vueltas. hice una muy buena largada en la primer final, quedé séptimo, octavo y bueno, fui pasando algunos autos, muy emocionante porque bueno, en las dos carreras tuvimos en pista los cuatro pilotos de Hernando que realmente nos hemos respetado en cada ocasión que hemos tenido la oportunidad de ir tirando juntos, así que muy contento, muy contento. Y bueno, se fue dando el auto, yo me fui asentando y bueno, salieron las cosas bien y pudimos llegar en el cuarto lugar porque después, bueno, hubo algunas exclusiones y como vos decís, la técnica todavía está en suspenso, pero bueno, muy contento yo, el equipo, agradecer a mi familia que me da la oportunidad de hacer esto que tanto me gusta y bueno, y a todos los muchachos que de una u otra forma me dan una mano. Miguel, por ahí vos entendés mucho de técnicas, sos hombre de auto de toda la vida y me vas a saber explicar más o menos algo, me dijo Flavio, cómo es el tema esto de que, por lo cual está excluido un piloto y se supone que van a excluir otro más, de los tensores que vienen fijos en el auto del tren trasero y que en este caso eran regulables y le da cierta ventaja en el momento de patinar o no patinar. Digo, para el oyente que te está escuchando si se puede explicar en pocas palabras cuál es el tema de esto de por los cuales están excluidos estos autos. Sí, mira Carlos, yo realmente la parte mecánica si bien es cierto hace mucho que estoy en los autos pero la parte mecánica no es mi fuerte pero sí, por lo que uno escucha y bueno, y analiza y entiende que bueno, lógicamente en vez de estar fijo el tren trasero la parte del diferencial lo ponen móvil entonces bueno, levantando lo van regulando de tal forma que le van dando mayor o menor rigidez al auto me entendés en sentido de bueno, de cómo esté puesto a punto el auto y depende el circuito. Correcto, una pena que no lo hayan descubierto ante los técnicos bueno, bueno, mejor tarde que nunca así que en definitiva conforme con el fin de semana y me imagino con este resultado apuntándole ya y pensando al año que viene donde los calendarios no sé exactamente si a ustedes le dieron fecha pero están arrancando todo temprano porque gran parte de noviembre y diciembre va a estar el mundial de fútbol de Qatar y prácticamente no va a haber actividad a nivel automovilístico ¿no? por lo menos televisivo Sí, sí Carlos así es como vos decís aparte en esto viste no se para es más estamos ya trabajando para la primera carrera del 2022 poner el auto nuevo en pista bueno con un nuevo chasista y bueno el preparador va a seguir siendo Flavio vamos a tener un motor de Balestrini así que bueno van a estar todas las fichas puestas para el campeonato 2022 ya hemos hecho bastante de experiencia las cosas ya empiezan a salirnos y bueno así que lindo lindo linda oportunidad para cerrar bien el año y bueno te doy una primicia averigua vos quién va a ser pero creo que vamos a tener un quinto piloto en el TNH para para el campeonato 2022 bueno Carlos te mando un abrazo que tengas unas felices fiestas saludo a todo tu equipo de Rapando que siempre está presente y especialmente en el TNH histórico muchas gracias abrazo Miguel Candela que nos deja varias cositas picando ahí creemos que saber quién es el quinto piloto lo que nos gustaría saber es quién es el nuevo chasista pero bueno ya lo estaremos hablando muchísimas gracias Miguel Candela el hernandense de mejor colocación en este cierre del año del TNH histórico cordobés en el autódromo Carcavalén Viejo Tala SRL Concesionario Oficial de Tractores Pauni Cosechadoras Basali y Dos Roque consúltenos por toda la línea de créditos en pesos para todas las marcas contamos con stock permanente de respuestos originales y servicio técnico especializado y ahora en Viejo Tala somos SKF AgriStore único centro de distribución agrícola de toda la gama de productos SKF y PIGR consúltenos por presupuestos para la próxima campaña de reparación Viejo Tala SRL en la esquina de Boulevard Moreno y Belgrano Hernando teléfonos 0353-4962-995 o 4962-801 Viejo Tala siempre junto al amigo productor Servino 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 Dísel Taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel bombas inyectoras Common Rail inyector bomba y todos los sistemas electrónicos contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos reparaciones y reprogramaciones somos servicio oficial Bosch y Delfi Servino nombre ligado al diésel Por más de 50 años de trayectoria, Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353-4960-465. AgroArg SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras, Federico y Luciano Meistri en el karting provincial. AgroArg SRL. San Leclerc se podría ir en algún momento próximo de Ferrari. Según el periodo italiano con la Gazzetta dello Sport, habría una cápsula de rescisión de contrato para el piloto Monegajo, en el que la empresa se expresa con claridad que si en el año 2022 el equipo del cabalino no se sitúa al menos en el tercer lugar entre los constructores, como este año no estaría garantizada la afirmación definitiva de la continuidad del piloto en el equipo. Por eso es necesario que la escudería sea competitiva y que el piloto sienta la confianza y la motivación de formar parte del equipo como al principio. La temporada 2022 será clave para demostrar una reactivación del equipo Ferrari y también para la confirmación definitiva del joven piloto para mantenerlo cerca y así evitar la tentación de otros equipos como Mercedes y Hamilton se retira al final del año 2022. Además, sumando a todo eso es posible, el regreso de Jean Todt como director deportivo del equipo, lo que haría que Leclerc podría llegar a quedarse. Pero reitero, tiene que estar dentro de los tres primeros Ferrari en la Copa de Constructores el año próximo y demostrarle que es competitivo. Si no, Leclerc tiene una cláusula que le permitiría irse de la casa de Marranelo. Ferrari recupera un antiguo patrocinador para el año 2022. El banco Santander vuelve a Ferrari y será el patrocinador oficial del equipo italiano en la temporada 2022 de Fórmula 1. El banco anunció una nueva unión con la escudería Ferrari para convertirse en patrocinador oficial del equipo que deja la tabacalera M&M para el próximo año. Y la empresa española tendrá una gran presencia en el monoplaza de Marranelo, como el mismo comunicado indicó, además de ocupar un hueco importante en los buzos de los pilotos y la ropa. Santander ofrecerá ayuda a Ferrari para llevar a cabo su objetivo de cero emisiones de carbono a partir del año 2030. La Fórmula 1 confirmó recientemente que sería una categoría con cero emisiones en esta temporada y la compañía financiera fue el primer banco del mundo en financiación de energías renovables. Su negocio de banca de inversión, Santander Cib, dispone de grupos especializados en la transición ecológica. La entidad es además neutra en carbono desde el año 2020 y en sus planes indica que desean alcanzar las cero emisiones netas para todo su servicio de financiación, asesoramiento o inversión en el año 2050. La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, dijo, nos hace mucha ilusión volver a trabajar con Ferrari y ayudarles a su transición verde. Estamos comprometidos con la lucha contra el cambio climático y como financiera de Coches Líder en Europa queremos ayudar a que esta industria sea sostenible. Esta unión con Ferrari acelerará el proceso de desarrollo de ambas empresas en este ámbito, explicó Botín. Por su parte, el presidente de Ferrari, John Helcam, también habló sobre la alianza con la compañía española. Es un honor tener como socio a un líder financiero como este que destaca por su banca responsable. Su liderazgo en la financiación de energías renovables y asesoramiento con proyectos ESG. Agradecemos el apoyo que nos ofrece para lograr el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en el año 2030, expresó. Las grandes innovaciones y avances tecnológicos de la Fórmula 1 se trasladan a todos los ámbitos y eso beneficia a la sociedad en su conjunto. El Banco Santander ya estuvo presente en los monoplazas de Maranelo desde el año 2007 al año 2017. Los italianos estaban ligados a la compañía financiera con gran visibilidad durante la época de Fernando Alonso. Ahora, con Carlos Sainz Ferrari, volverá a lucir el logotipo del Santander con un piloto español en el equipo. Numeración para los pilotos de turismo de carretera para el año próximo. Desde Mariano Werner, que como campeón va a seguir usando el 1, hasta el número elegido por Matías Rossi en su vuelta a la categoría. La CTC publicó la numeración para el próximo año, donde hay a priori 53 pilotos confirmados y autorizados para ser parte de la grisa. Mariano Werner volverá a pintar el 1 en los laterales de su Ford, mientras que Mauricio Lambiris tendrá el 2. Y Agustín Canapino, que siempre pintó el 86, ahora tendrá el 3 en los costados del Chevrolet, alistado por el JP Carrera. Guillermo Ortelli figura con el 30, y si bien el múltiple campeón se retiró la actividad, queda la fecha especial en Toai, donde la CTC le brindará un homenaje. Los debutantes, Kevin Candela, campeón del TC Pista, usará el número 161, en tanto que Federico Uribarne, subcampeón, tendrá el 111. Augusto Carinelli, otro de los que ascendió, usará el 77. Y Cristian Ramos, campeón 2020 del TC Mouras, lucirá el número 103. Los números que llaman la atención son los de Emiliano Espataro, que usará el 117, José Manuel Urcera, que usará el 231, Gabriel Ponce de León, que deje el equipo propio, usará el 291, y Matías Rossi, en su regreso a la categoría, usando el Toyota, tendrá pintado en los laterales el número, mejor dicho, ploteado, ¿no? Lo de pintado es antiguo. Rossi usará el 317. Vuelve la noche del deporte hernandense, este martes 21 de diciembre, en Foxy, Villa 8, y desde las 21 horas, se va a realizar la edición número 21, de los premios Hernando Pugio 2021. Los ternados del deporte motor, son en automovilismo, Eduardo Bianchini, Federico Molina y Carlos Falvo, en motocross, Lucas Beltramino, Mariano Piloto y Emiliano Godoy. En karting, Fermín Servino, Alejandro Brarda y Francisco Rosa, en enduro, Hernán Supertino, Laura González y Freddy Somale. Deporte profesional, Nicolás Meistri, Santiago Ferreira y Lucas Melano. Mención especial para Martín Banchio, este martes 21 de diciembre. Todos a la noche del deporte, 21 horas en Foxy, Villa 8. Bianchini Suspensión. Venta de repuestos, frenos, dirección, amortiguadores y neumáticos. Una larga trayectoria, respalda nuestro trabajo con el servicio técnico especializado, de Abel Pocho Carregio, en alineado y balanceado del automotor. Acompañando a Eduardo Lulilo Bianchini, en el turismo nacional histórico. Carlos Pellegrini, 175, teléfono 0353 4960 738, Hernando. Los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita. Conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora, agente exclusivo de Puma Energy. Mecánica Carregio, tecnología de punta, taller computarizado, mecánica en general, Lubricentro. Acompañando a su piloto, Carlos Falvo, en el turismo nacional histórico cordobés. Momento de efemérides y recuerdos ahora en el programa. Cuántas cosas acontecidas en esta época, final de año, grandes premios, recuerdos realmente importantes de lo que acaecía un día 21 de diciembre. En el 47 comenzaban las mil millas argentinas, se estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial, había poco combustible, todavía casi no había neumáticos, se hacían pocas carreras en el año. Y la primera etapa de las mil millas hasta Bahía Blanca la ganaba José Cordonier. Y en esa debutaba, poco antes de que comience la Fórmula 1, con el seudónimo vestiúm José Froilán González. Quinta edición de la ya clásica mil millas argentinas, una especie de gran premio que cerraba el año para el turismo de carretera. Se corrían pocas competencias, en aquel año 1947 se había corrido la doble vuelta de la Sierra de la Ventana, que también había sido epicentro en Bahía Blanca. Y en noviembre se corrió el gran premio internacional que unía Buenos Aires-Santiago de Chile para regresar a la capital federal con un recorrido de más de 5.000 kilómetros. O sea que esta era la tercera y última competencia del año. La primera etapa se largó en Bernal con destino a Bahía Blanca. 123 pilotos registraron inscripción, pero solo 116 fueron de la partida. Con un Chevrolet partía con el número 69 Eugenio Martínez, que llegaría a ser intendente de la ciudad de Bahía Blanca poco tiempo después. Otra novedad era el debut después de quien se transformaría en una gloria de nuestro automovilismo. Como es José Ferbilán González, acompañado por el gran preparador arrecifeño Bernardo Pérez. La competencia se inició a las 9 de la mañana, lo que provocó el disgusto y la polémica de los pilotos por las altas temperaturas. En aquellos años, además, no existía el rating porque, por lo tanto, la partida fue por sorteo. Hoy sería muy extraño ver partir, por ejemplo, en el puesto 52 a Fangio, que había ganado la primera carrera del año y gran protagonista del Gran Premio Internacional. Juan Galvez lo hacía con el 62 y su hermano Oscar, ganador de la competencia de Chile, con el número 72. Aquel sábado el calor era insoportable. Cuando partió el último, la temperatura superaba los 36 grados y cobró sus víctimas. De los 116 que largaron, solo 38 llegaban a Bahía Blanca. Al paso por azul, grandes protagonistas quedaban fuera de la competencia. Fangio, los hermanos Galvez y hasta el debutante Pepe González. Una carrera muy complicada, caminos difíciles, más de 1.500 kilómetros de recorrido, solo poco más de 200 eran de pavimento. El resto, tierra, ripio y caminos arenosos. De cualquier manera, esto no impidió promedios muy altos, ya que al final se superaron los 118 kilómetros de promedio. La etapa la ganó Cordonier en 13 horas, sí, para la etapa solamente, 13 horas, 32 minutos, 52 segundos. Segundo, Antonio Gautier a casi una hora. Tercero, Jorge Daly, los dos primeros con Chevrolet, el tercero con Doge. 14 horas, 32 minutos, o sea, a más de una hora. Cuarto, Víctor García Confort, el piloto Cuyano, quinto, Finochietto, después Julio Devoto, Daniel Mulzo, Baltasar Alaimo, Alberto Scali y Guillermo Meneghini. A más de dos horas de Cordonier que ganaba esa etapa. En el 69, un día como hoy, el turismo carretera iba a Chile y ganaba Carlos Pailetti con el Nova Naranja. Se corría en el autódromo chileno de Las Vizcachas y Pailetti triunfaba a un promedio de 132 kilómetros, 345 metros por hora. En el 75, un día como hoy, terminaba el gran premio de turismo de carretera. Lo ganaba Recalde, pero el título era para Pelín Gradassi, largada y llegada en Paraná. Recalde, de las cuatro etapas, ganaba tres. La otra, la segunda, la ganaba Héctor Luis Gradassi. Y promedios terribles por momentos de 215 kilómetros, pero el récord lo tenían los hermanos Suárez, que establecían en un momento un promedio superior a los 225 kilómetros por hora. Con aquel motor 2 y acostado de cuatro bancadas, que claro, a ese ritmo no aguantaba el cigüeñal y los hermanos se vieron obligados a abandonar. Ganaba la etapa Recalde en dos horas, 24 minutos, 40 segundos. Segundo, Gradassi a más de dos minutos. Tercero, Enrique Bravia a más de cinco. Cuarto, el recuartense Miguel Ángel Parodi con un Valian a más de siete minutos. Y Guillermo Grimaldi a más de ocho, era el quinto. Líbera, el piloto de Mar del Plata, se acuerdan de Líbera Bosone. Caíto Iglesias, Faraón y Padre Alberto Beguer y Martín García completaban los diez primeros. En el 97, el Titi de la Santín era campeón de la clase 3 del turismo nacional. La carrera para Omar Darío Bonomo se definía en el Autódromo de Buenos Aires. Y Bonomo con un Esco en R3, lo hacía en 32 minutos, 15 segundos, 166 milésimas. Segundo, el bombero de Marcos Juárez, el Titi de la Santina. Tercero, el Pollo Bernardini. Cuarto, Tim Paireti. Quinto, Héctor Tardito. Y sexto lugar para Omar Surián y los seis que llegaban dentro del medio minuto de diferencia. En el 97, el Gurí Martínez se consagraba como primer campeón de Top Ray. Campeonato de nueve fechas que había comenzado en Pinamar con varios autos de altísima gama de marcas extranjeras en su gran mayoría. En el 97, Henry Martín se coronaba campeón del TC 2000 en aquella carrera de la polémica donde hubo mecánicos que sacaron pasto en un momento donde había bandera roja y la carrera estaba en régimen de parque cerrado. En el 97, Garrido festejaba su último triunfo. Traverso era campeón del turismo de carretera y Sergio Aló debutaba en el turismo de carretera. Garrido, desde el mismo momento que puso el auto en pista, hizo un gran trabajo para quedarse con la final con aquel motor armado por los hermanos Bosone en 37 minutos, 20 segundos, 910 milésimas. Segundo, Patita Minervino. Tercero, Vicente Pernilla. Cuarto, Carlos Sainz. Y quinto lugar para Fabiana Acuña. En el 97, Gurini se quedaba con la última del año. Croceri era campeón del turismo internacional. Gurini, Croceri, Enrique Morando, Daniel Misiano y José Vizir eran los cinco primeros. Y en el 35, nacía en Sirenay, que en Italia, alguien que fue llamado a ser un gran campeón que lamentablemente perdió la vida en el Gran Premio de Mónaco el 10 de mayo del 67. Y hablamos del italiano Lorenzo Bandini. Ciadis, materiales, todo para la construcción. Áridos, ladrillos, hierro, cemento. Todo en plomería, sanitarios, griferías, revestimientos, aberturas y pinturas. Más de 50 años acompañando tus proyectos con un asesoramiento de excelencia y materiales de calidad al mejor precio. Repartos por toda la zona. Estamos en Avenida San Martín 766. Teléfono 353-4960-371. Viejo Tala SRL. Concesionario oficial de tractores Pauni. Cosechadoras Basali y Dos Roque. Consúltenos por toda la línea de créditos en pesos para todas las marcas. Contamos con stock permanente de respuestos originales y servicio técnico especializado. Y ahora en Viejo Tala somos SKF, AgriStore. Único centro de distribución agrícola de toda la gama de productos SKF y PIR. Consúltenos por presupuestos para la próxima campaña de reparación. Viejo Tala SRL. En la esquina de Boulevard Moreno y Belgrano, Hernando. Teléfonos 0353-4962-995 o 4962-801. Viejo Tala, siempre junto al amigo productor. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba. Teléfono 0353-4960-465. Empezamos este bloque con un poquito de humor. ¿Por mí? ¿Qué amor? ¿Sabés qué? ¿Qué? ¿Me parece? Que está para el 69 de hoy. No te puedo creer. Sí. No, no te puedo creer. ¿Qué? Le jugué 78. No, no sabía que tenías una corazonada. Llegas a 10 69, me muero. Porque ustedes son brujas para eso. Le jugué al 78. Luego de alejarse de la escudería 129 de Mauro Yalombardo, el entrerriano Agustín de Brabandere afrontará el campeonato 2022 con el equipo del Laucha Campanera. De Brabandere terminó su vínculo con dicho equipo y la próxima temporada la encarará en el TC Pista con el LSA Racing. El Ford, con el que peleó el campeonato 2021 donde alcanzó cuatro podios, dos segundos puestos y dos terceros y finalizó en la tercera posición de la Copa de Plata. Quintra en el certamen general ya se encuentra en el taller de Don Torcuato. Aún resta definir la motorización de la unidad aunque todo estaría dado para que Alejandro Garofalo continúe siendo el preparador. Intensa actividad por estos días en el Sabino Sport. José Sabino, dueño de la estructura, adelantó que se hará una prueba en La Plata con un piloto que regresaría al turismo de carretera. En un momento le negaron la licencia y ahora sí. A esta altura del año se viven días agitados en todos los equipos en cuanto al mercado de pase, presupuestos, reuniones, pruebas, etc. La escuadra del Sabino Sport no es la excepción y debe definir varios puntos de cara a la temporada 2022 del turismo de carretera. Uno de ellos es la situación de Sergio Aló, quien continuará con Sabino pero está en duda si sigue con Chevrolet o cambia a Torino marca en la que está interesado el piloto de Pihue. Otro ítem es que también estará haciendo una prueba con Caíto Rizzati que tiene intenciones de regresar a la máxima categoría donde corrió desde el año 2009 hasta el año 2014 y podría ser con el equipo que tiene sede en Matadero. En cuanto a Almobras, quiero ver si puedo alquilar los dos autos que tengo parado. Estamos en la lucha también con eso, manifestó José Sabino. Mañana tendremos todo lo sucedido con la entrega de los Hernando Pugio. Con los pilotos del deporte motor, claro está, como le venimos diciendo en estos días, motocross, enduro, karting, autos y dos menciones especiales para pilotos que están por fuera de lo que son las ternas habituales. Bueno, ya lo vamos a estar dando a conocer, ya lo hablamos, pero uno de ellos es Martín Banjo, que por la edad, por el reglamento, que tiene esta entrega de premios, no menores de 15 años o algo así. Martín tiene varios menos y bien hizo una gran campaña en este provincial que, como siempre decimos, es prácticamente un campeonato argentino, teniendo en cuenta que no hay argentino y el cordobés de motocross tiene a todos los equipos, algo realmente muy, pero muy importante. Y Banjo allí fue destacado y ganó varias carreras y tiene un ritmo espectacular en la categoría 65 y ya están dando en la moto 85. Y la otra, bueno, deportista de nivel nacional, la terna que integra Nico Mestri. Así que con la palabra de ellos, en la cobertura que va a hacer nuestro señor productor, Eduardo Buivicio, estaremos volviendo mañana. Con eso y con mucha más información porque hay más cosas de la Fórmula 1, del WEC, de la NASCAR que cambia a varios auspiciantes, del equipo de Penske que se prepara, es increíble, Penske y Ganassi tienen 80 años cada uno y trabajan como si tuvieran 20 para estar corriendo el año próximo, tanto en el WEC, en el Mundial de Prototipos, como en la categoría de INSA, los autos van a ser iguales a partir del año próximo, pero ellos corren en Estados Unidos y Canadá. Hay mucho para hablar, pero será tema para mañana, a partir de las 19.30 horas, en una nueva emisión de este programa que lleva por nombre, Derrapando. Finalizamos la presente edición de la información del mundo del deporte motor. Gracias por acompañarnos. Será hasta el próximo programa. El verano 2022, lo vivís en la radio. Lo vivís en FM 2000, la radio que siempre está.